bienvenido la reacción que vais a ver a continuación es un extracto de los directos en twitter que hacemos directos en twitter casi todos los días también recordaros que en ellas tiene su propio canal que se llama en ellas y que podéis seguirnos en nuestro canal secundario que se llama en y así pero para así que os dejamos con el vídeo vamos a ver el primero vale chicos vamos a ir viendo el primero porque si no luego claro entonces nos va a dar tiempo vale vale vamos a ver el primero el de esta es colombia vamos a ver entonces esta es colombia a ver qué tal este vídeo con la cantidad de vídeos que tienen hacen barato en 100.004 años por más o menos más o menos por ahí van las fechas colombia un país joven diverso y pujante con ciudades vibrantes al tercer país más poblado la localización del país determina su gran variedad de ecosistemas colombia está conformada por siete pisos térmicos que pasan desde una vasta región con alturas que alcanza en los seis mil metros pasando por la zona cafetera donde se produce el café más suave del mundo hasta densas selvas en la amazonía y la orinoquía extensas costas sobre el mar caribe y el océano pacífico y amplias llanuras en el oriente del país colombia son sus valles páramos playas de aguas cuevas desiertos cañones selvas y ríos muchas gracias con mayor variedad de flores colombia y de orquídeas y de palmas y de pájaros exóticos y de ranas colombia cuál es el país con mayor diversidad de frutas por metro cuadrado donde puedes probar una fruta cada día durante todo el año sí que pasa colombia que alberga el 10% de la flora y fauna de todo el planeta colombia también es su gente el talento de los colombianos nos ha llevado a alcanzar grandes metas un premio nobel de literatura uno de los artistas contemporáneos más relevantes del mundo cultural empresarios investigadores artistas deportistas demuestran al mundo que en la tierra del realismo mágico somos capaces de hacer realidad lo que otros pensaban que era imposible el mestizaje de este país lleno de herencias indígena española africana hace ricas nuestras tradiciones con una amalgama de sabores ritmos colores y destinos que hacen únicas las experiencias mágicas que viven millones de turistas de todo el mundo en el país del realismo mágico la alegría corre por la piel con ritmos como el vallenato la cumbia el porro la champeta el bambuco la guavina la salsa o el joropo que llenan de baile las celebraciones tradicionales que animan a colombia durante todo el año con una economía que crece por encima del promedio de la región con 48 millones de habitantes decididos a llevar cada vez más adelante el país colombia ha atraído a inversionistas de todo el mundo por la facilidad que ofrece para hacer negocios es una nación fuerte y constante y a la vez hospitalaria y alegre colombia conquista el mundo con sus productos y servicios si pudiéramos ver el mundo a través de los productos colombianos en las mañanas Asia desayuna con el café más suave del mundo en las tardes Europa disfruta nuestras frutas y en América adornan importantes ceremonias con la mayor variedad de flores acompañamos al mundo a tomar el sol a disfrutar del frío a viajar a celebrar aquí se sonríe como si la alegría también se exportara aquí se saluda como si ser amable fuera una ley y se disfruta como si hacerlo fuera un deber aquí hay personas pujantes y solidarias que creen en la reconciliación y la integración como actos de esperanza y de progreso en nombre de mi país te invito a que lo conozcas lo disfrutes y tú también te conviertas en uno de los millones de embajadores del realismo mágico que ayudamos a que el mundo conozca lo mejor de colombia qué guay qué pasada es que de verdad que maravilla eh joder pues si está muy bien el vídeo eh está muy bien muy bien muy bien que hace esto más grande vamos a Sofía Vergara Sofía Vergara es maravillosa es que es maravillosa hola hechiceras hola hechiceras les decía en youtube que en colombia no tenemos estaciones si si eso nos habéis dicho si de verdad que muy guay el vídeo es es que colombia tiene cosas maravillosas de verdad yo mira solo el hecho de saber sois amables si exactamente es increíble ya solo de saber que voy a ir por la calle que la gente va a ser amable que la gente va a ser cariñosa que eso ya para mi es vamos maravilloso de verdad tiene que ser bonito ir por un sitio y que la gente te salude y que te trate con cariño y que joder te entras a un sitio de los buenos días y te den buenos días exacto si hay estaciones las de Transmilenio las de tren las de bus vale 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 acá en planos es época sin lluvia y vieron la lluvia o sea que lo dividís entre lluvia no lluvia los europeos son muy fríos pues es que frío está inhumanizada la cosa sí y bueno aquí en españa son más de lo que son los europeos lo más caluroso por decir así como te vayas para arriba a complicar la cosa eh son más distantes más eso conocí hace poco a una boliviana por trabajo y estaba sorprendida de lo amable que éramos hizo que ella es Santander la región más brava a Carmen me la encuentro y la abrazo la levanto y me la llevo para casa jajajaja 62 que has dicho? jajajaja son más fríos los asiáticos pues sí sí los asiáticos sí vamos no conozco muchos pero porque lo tengo entendido son más distantes a lo mejor es que cuanto más para allá te vas más distante la cosa porque el sol está más lejos no sé no lo sé sentí un poco la diferencia entre una vez al corte inglés que queda la gran vía en Madrid y no esperaba la atención tan diferente que imagina un sitio así y si mira si todavía en el sur vas al sur al sur suelen ser más cariñositos es verdad sí 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 deben ser más cariñosos y en Madrid que son muy chulos muy chescos sí está la chulería madrileña puede impactar a mí es un carácter que me gusta porque los veo muy arrechos muy tirados para adelante digamos pero como no lo sepas he seguido en Facebook de Youtube pero soy nuevo aquí en Twitch que guay y muchas gracias por haberte venido aquí a vernos en Twitch es que hay unos fenómenos climáticos que definen las estaciones en Colombia se llama el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña sí los conozco vamos tú también los conoces sí 60 y le decimos un ponqué de chocorramos 62 camellos 62 camellos ya la cima quiere el chocorramos sí ya me lo has metido entre ojos españoles son amables de sus formas 5 meses en España hoy no logro conectar con ellos o sea eso en el pueblo que llevo viviendo 20 años Sebastián cuesta mucho cuesta los hay cerrados como un perrusco sí peñusco la calidez latina viene muy en parte por la influencia africana puede ser lo que pasa es que los asiáticos respetan más el contacto físico en su cultura nosotros aquí todos abrazamos claro sí veis por ejemplo yo si también soy una persona no soy excesivamente cariñosa o sea Eneas y yo no nos abrazamos nunca para que lo intentáis a ver no me importa nos hemos abrazado una vez sí sí nos hemos abrazado una vez tenemos un vídeo abrazándonos acuerdas de que nos despedimos cuando nos fuimos a cada uno a su sí pues a una vez o dos no sé ya está más cerrados que el culito de la bar lo he leído pero vamos que no me importa que la gente me abrace en plan que no rechace los abrazos lo que pasa que podéis notar no me dice mucho la gente cuando me abraza la gente me pongo muy tensa en plan podéis notar que me pongo tensa porque es como en plan contacto contacto sabes como como sabía que hace muy poco los huracanes tocaron la isla de Colombia en el caribe el país no tenía experiencia en eso huracanes no pero las islas las que estaban ya afectadas cuando hicimos la relación a las islas o ha sido después acá abrazamos hasta los que no nos hasta los que no nos conocemos sobre todo en Transmilenio te pones tensa como te sentirás en Cali ellas te abrazan y te ponen a ver no no pasa nada en plan a ver te pongo tensa en primer momento porque es en plan de contacto físico pero luego no pasa nada en plan o me relajo lo que pasa que al primer es como un choque en plan de eh me estás abrazando sabes la falta de costumbre exactamente es la falta de costumbre que me pongo tensa por eso no estoy acostumbrada de abrazar sabes como que para mí es raro el abrazar a alguien ¿sabes? es extraño para mí pero vamos que yo me acostumbro eh sabes es curioso siendo el origen cultural compartido que hay diferencias de la manera de abordar a las personas claro sí eso la separación todos tocan y nadie es músico qué fantasía eso pensaba Carmen se sentiría incómoda aquí se abraza por todo no pero eso es ya te digo a partir de mañana persona que voy a por la calle abrázala abrázala no puedo creer que ustedes dos se hayan abrazado tampoco sí sí pero que con mis mejores amigos también o sea yo no me abrazo con la gente normal y yo tampoco entonces se junta el hambre y las ganas de comer claro si hubo huracán en Providencia destruyó el 90% de la isla madre mía a mí los huracanes es una cosa que siempre me han dado mucho miedo impresionante sí mucho pánico nunca he vio ninguno como que siempre el huracán entre ellos y los tornados es como wow un súper tornado aquí como espera espera estoy confundiendo huracán con tornado el tornado es el rebolino vale el huracán es vientos muy grandes no Gracias por ver el video.